Este tuit publicado por la cuenta oficial del Melilla Fútbol Sala anunciaba al entrenador melillense Vicky Huertas como nuevo técnico del conjunto azulino. Todo parece indicar que Vicky, que necesita el segundo nivel del curso de entrenadores para dirigir en segunda B, formará un tándem con su hermano Joaquín al frente del Melilla Fútbol Sala, como ya hicieron hace dos temporadas en la Peña Madridista. La renovada plantilla, que está citada para el próximo lunes a las 9 de la noche en la playa de San Lorenzo, estará formada por jugadores jóvenes de Melilla a la espera de poder firmar algún jugador contrastado con pasado en el club. El Melilla Fútbol Sala, que empieza la competición en algo más de 20 días, aún no tiene asignado ningún pabellón para entrenar y está a la espera de conocer, se contará con la subvención de la ciudad autónoma para competir esta temporada. El Melilla Fútbol Sala se pone el mono de trabajo con mucha ilusión y rodeado de incertidumbre sobre su futuro.